15 grados, 12 kilos. 15 grados, 12 kilos. Primera inclinación. 15 grados, 12 kilos. Mirá la cabeza del hombrecito. Si ya inclino más, 45, 22, 60, 27 kilos. Es una sandía. Claro, ahora, Dani, esto multiplicado por la cantidad de horas que podemos estar así es fatal. Y ahora creo que ahí también tenemos la cantidad de horas. Porque esto se hace entre 2 y 4 horas por día. Sumando todas las veces llegamos a esa cantidad de tiempo. Ahí lo dicen adultos de 700 a 1.400 horas al año. Hasta 5.000 horas al año.